El proyecto productivo emblema de los reincorporados de la extinta guerrilla de las FARC sigue dando pasos de crecimiento gracias al compromiso de sus fundadores de la mano de la cerveza La Roja y su objetivo de mantener su decisión de dejar las armas y seguir trabajando en la legalidad. La iniciativa de un grupo de ex insurgentes que habitaba en uno de los espacios de reincorporación establecidos por el Acuerdo de Paz para la ubicación de los ex guerrilleros firmado a finales de 2016 comenzó en el municipio de Icononso en el centro del país y se trasladó a un barrio popular de Bogotá en donde ahora cuenta con la infraestructura para producir 4.500 litros de una cerveza. Ha sido un cambio abrupto fuerte pero creo que en la medida que tenemos la claridad que la paz es el camino y que consolidando ese proceso pues podemos construir una patria distinta eso nos ha llevado a meter a aguantar las diferentes vicisitudes. Después de 25 años en diferentes frentes de la guerrilla más antigua del continente Hurtado lidera el emprendimiento que ha sido uno de los de mayor crecimiento económico y el más reconocido por la sociedad y cuyo producto es distribuido a cinco ciudades capitales del país. Desde su planta de producción en la que todavía se llevan adelante procedimientos como el etiquetado de las botellas de manera manual, el ex combatiente invita a los colombianos a sumarse al consumo de una cerveza artesanal cuya marca lanza periódicamente diferentes ediciones conmemorativas como la que celebra a algunas mujeres y lideresas colombianas y mundiales de la historia en el mes internacional de la mujer. Actualmente la cerveza artesanal La Roja espera un registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, para acceder a otros mercados como el de grandes superficies, lo que impulsaría el crecimiento de la empresa enmarcada dentro de la llamada economía solidaria. De acuerdo con el Consejo Nacional de Reincorporación CNR colombiano, instancia que vigila el desarrollo de proyectos productivos de los excombatientes, en 2020 fueron aprobados 39 proyectos colectivos y 1.326 individuales. En esos proyectos están vinculadas 2.599 personas en procesos de reincorporación y para su ejecución el Estado colombiano ha aportado más de 7,1 millones de dólares. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.